Para el jefe de la playa y su manada, empieza una época de agitación. Para ambos gladiadores, es el inicio de una larga marcha. Tras el agua que queda, es momento de adaptarse o morir. Pero no se comen a sus víctimas. Los hipopótamos matan para defender su territorio. Con los altos niveles de testosterona que tienen, los hipopótamos machos siempre están enfadados. La manada ya se desplaza. Moverse continuamente es la mejor estrategia. Hoy, se marchan de Dodge. Encontrarán otra laguna río abajo. Los hipopótamos son sociables y nadie quiere quedarse solo. A todo gas, el rezagado puede llegar a casi 50 kilómetros por hora. Eso es más rápido que el seis veces campeón olímpico Usain Bolt. ¡Suscríbete al canal! Mientras caminan ininterrumpidamente río abajo, el jefe de la playa y su manada se quedan sin río. La tolerancia ha llegado al momento crítico. El jefe de la playa lanza un aviso, pero es demasiado tarde. La inestable tregua entre cocodrilos e hipopótamos empieza a romperse. La madre va directa hacia el bastión del territorio del jefe de la playa. Un ejército de hipopótamos defiende su laguna. Un cocodrilo solitario no tiene muchas opciones. Un ejército de hipopótamos requiring să ajech GBPN sunte atéha. Oh! 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 ¡Suscríbete! Destierran al cocodrilo El jefe de la playa ha conservado su territorio Pero una vez más, el cocodrilo demuestra su capacidad para sobrevivir Quizás sus supersensores la hayan ayudado a escapar de los colmillos mortales O quizás la armadura la haya protegido Sea como fuere, tiene suerte de estar viva La cosa se tranquiliza y tiene lugar la auténtica tragedia En el caos, un colmillo ha alcanzado un tierno objetivo La violenta defensa de los hipopótamos les ha costado a su más preciado miembro La cría es una baja más de la lista Pueden pasar dos años hasta que la madre vuelva a tener otro bebé ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!